Mira, voy a inventar. A ver cómo me queda. Bueno. X menos 3 partido 2 menos 2X menos 1 partido 3 igual a 4 menos X más 2 partido 2. ¿Qué hago? ¿Me meto el dedo en la nariz? No. Así no lo resuelvo. Tienes que seguir los pasos. Primero ponéis un 1. Ahora, ¿cuál es el mínimo común múltiplo? 6. 6. 6. ¿Cómo lo hacé usted? Multiplicando 3. 6 entre 2, 3 de tu alcalde. 6 entre 2, 3. Sería 3 por X menos 3. Ojo cuidado con el signo. Menos. 6 entre 3, 2. Por lo que pongo aquí. Lo más importante es estar tranquilo. Estoy haciendo las cosas poquito a poco. 6. Y da tiempo si practicas. Si practicas te da tiempo. 6 entre 1, 6 por 4. Si tienes prisa por terminar el examen, te equivocas más. Entonces, y con prisa no es bueno, porque te equivocas más. Tienes que haber un compromiso entre la velocidad que llevas y lo tranquilo que estás. No puedes ir más rápido. Cuanto se te va equivocas y va a ser peor. Y 6 entre 2, 3. Entonces, conforme vas practicando, vas cogiendo seguridad. Y cuando te ponen el ejercicio en el examen, lo haces tranquilo, pero sabiendo lo que estás haciendo. Y como sabes lo que estás haciendo, no te equivocas. Y lo haces bien. Aunque vaya un poquito más lento. Eso de agobiarse no me da tiempo, no sirve. Sigue a dar tiempo. ¿Y ahora qué hago? 3 por x, 3x. Menos. 3 por 3, 9. Menos por más, menos. 2 por 2x, 4x. Menos por menos, más. 2 por 1, 2. Igual a. 24. Ahora, menos por más, menos. 3 por x, 3x. Menos por más, menos. 3 por 2, 3x. Ahora transpongo. Me queda 3x menos 4x. Y de allí pasa el menos 3x aquí sumando. Más 3x. Igual a. 24 menos 6. Menos 9 pasa más 9. Y más 2 pasa menos 2. Y aquí me queda. 3 y 3 es 6. Menos 4. 2x. Igual a. 24 menos 6. 18 menos 9 es 27. Menos 2. 25. Así que aquí resulta ser 25 partido. Tranquilidad. Que no significa viento. Sino haciendo las cosas tranquilo. Y concentrado. Eso es lo más importante. ¡Gracias por ver el video!